Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar con la vecina Nancy Castillo de Núñez, le plantea Micondominio.com, Mi Condominio lo colocaron en dólares y no rinden cuenta, Elía, eso es correcto. Nancy, nuevamente podemos ver la cantidad de materiales que hemos producido Juancho y Elía que están colgados allí en el canal de YouTube sobre este tema de la dolarización de los condominios. ¿Pueden utilizar el dólar como un valor referencial? Sí, por supuesto que lo pueden utilizar. Ya hemos visto cuáles son los pasos legales, los pasos administrativos, los pasos contables. Lo que no pueden hacer es negarte la posibilidad de que en un momento dado tú quieras pagar en bolívares. Claro, a la tasa de cambio del Banco Central de ese día. Ahora, ese primer asunto, la respuesta es sí. Tomar una decisión de un gasto común sin la consulta de los vecinos de la comunidad o sin rendir cuentas posteriormente, eso sí no es correcto. Allí los vecinos tienen todo el derecho a solicitar información, más aún cuando ahora tenemos listas de correo electrónico o en el azar, tenemos el WhatsApp, diferentes modalidades para simplemente decir, se hizo este trabajo y le tomas una foto, digitalizas la factura del aporte que hiciste. Cada día es más sencillo ser parte de una junta de condominios. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!